Escucha Tan solo quiero amarte Mi corazón por ti late Quiero estar a tu lado Para hacerte muy feliz Tan solo quiero amarte Mi corazón por ti late Quiero estar a tu lado Para hacerte muy feliz Tu mi amor No te imaginas Todo lo que yo daría Por estar junto a ti Quiero ser El que a ti te robe Una hermosa sonrisa De salgar en tu corazón Tan solo quiero amarte Mi corazón por ti late Quiero estar a tu lado Para hacerte muy feliz Tan solo quiero amarte Mi corazón por ti late Mi corazón por ti late Quiero estar a tu lado Para hacerte muy feliz Saber que existe me da fuerza No hay nadie en esta tierra Que te ame tanto Como te amo yo Que te ame tanto Como te amo yo Quiero estar a tu lado Para hacerte muy feliz Quiero estar a tu lado Para hacerte muy feliz Tan solo quiero amarte Mi corazón por ti late Quiero estar a tu lado Para hacerte muy feliz Muy feliz Muy feliz Muy feliz Junto a mi Quiero estar a tu lado Escucha Solo quiero amarte Mi corazón por ti late No hay nadie en esta tierra